Fue muy importante para la Comisión Interamericana en el contexto de tener vínculo con todo el Estado de Chile y la Comisión entiende que hay que reunirse, que hay que atender lo que dice el Poder Judicial, lo que dicen los órganos autónomos con la Corte Constitucional, lo que dice el Poder Legislativo. En esta visita que sigue el informe de País de 2022 sobre el tema del estallido, es muy importante conocer cuántos casos llevan, las incidencias de los casos, la celeridad, si efectivamente se están dando a conocer casos de tortura, si están juzgando por tortura, sino nomás por apremios, que es, digamos, el tipo que se deriva, ver cómo se aplica la ley, si es que no han encontrado algún problema de convencionalidad con esa ley y seguir muy de cerca la actuación del Poder Judicial. ¡Gracias!